¡Qué gacho! ¿A quién no le gusta este ritmo? Várense a bailar ahora mismo ¿A quién no le gusta este ritmo? Mueve las caderas y ahora baila suavecito ¿A quién no le gusta este ritmo? Várense a bailar ahora mismo ¿A quién no le gusta este ritmo? No importa si de frente todavía eres chiquito Ahora conmigo aprenderás a bailar Mira que mi paso yo te voy a enseñar Ahora conmigo aprenderás a bailar Mira que mi paso yo te voy a enseñar Un paso pa' delante Y luego lo devuelves Un paso a la derecha Y luego tú lo inviertes y dices Centro adelante, centro derecho Centro adelante, centro derecho Centro adelante, centro derecho Centro adelante A quién no le gusta este ritmo Várense a bailar ahora mismo A quién no le gusta este ritmo Mueve las caderas y ahora baila suavecito A quién no le gusta este ritmo Várense a bailar ahora mismo A quién no le gusta este ritmo No importa si eres grande todavía eres chiquito ¡Bárense a bailar! Ahora conmigo aprenderás a bailar, mira que mi paso yo te voy a enseñar Ahora conmigo aprenderás a bailar, mira que mi paso yo te voy a enseñar Un paso pa' adelante y luego lo devuelves Un paso a la derecha y luego tú le enviastes y dices Centro adelante, centro derecho, centro adelante, centro derecho Centro adelante, centro derecho, centro adelante ¿A quién no le gusta este ritmo? Valencia a bailar ahora mismo ¿A quién no le gusta este ritmo? Mueve las caderas y ahora baila suavecito ¿A quién no le gusta este ritmo? Valencia a bailar ahora mismo ¿A quién no le gusta este ritmo? No importa si eres grande todavía eres chiquito ¿A quién no le gusta este ritmo? ¿A quién no le gusta este ritmo? ¿A quién no le gusta este ritmo? ¡Gracias!